Bueno, vamos a la información, si le parece. Ya es momento. Le agradeceremos que comparta esta transmisión. También, si se anima, haga un comentario en nuestra cuenta de chats, aquí en Facebook. También estamos transmitiendo en YouTube. Y vamos con las noticias. Vamos con la pandemia nuestra de cada día. Vamos a los números que se dieron a conocer el día de ayer del coronavirus. Un padecimiento del que todavía hay gente que dice que no es cierto, que es un engaño, que es tal o cual cosa. Pero la gente se sigue enfermando y se sigue muriendo de este padecimiento. El día de ayer se dio a conocer que se acumularon 17 nuevos casos y también hubo dos decesos. Esta es la conferencia de prensa que ofreció la Secretaría de Salud, como hace más de tres meses, en donde dan a conocer las cifras. En el uso de la palabra, el director de atención médica de los servicios de salud en Morelos, Óscar Daniel Ortiz, es el que hace el recuento. En el panorama estatal, al corte del día de hoy, 11 de agosto de 2020, se tiene un total de confirmados acumulados de 4 mil 550 casos, de los cuales lamentamos las defunciones, que son un total de 910. Sospechosos acumulados, 686 y negativos acumulados de 4 mil 582. Confirmados activos, tenemos un total de 231 casos.